Se presentó el nuevo programa Familias Frente al Fuego y para vivir la experiencia en carne propia la producción seleccionó a varios de los medios invitados a cocinar ante el escrutinio de los jueces Mire este detrás de cámaras en Witsi TV Pues estamos viviendo la experiencia de Familias Frente al Fuego con varios de nuestros compañeros periodistas en todas estas cocinas, súper bien equipadas súper bien montadas que están ahorita preparando hot cakes para todos nosotros así es que vamos a ver por lo pronto aquí están los jueces deliberando y checando que todos los participantes pues sigan las reglas de acuerdo a lo que se tiene previsto y vamos a ver por acá que están saliendo ahí todos y bueno Inés Gómez Montt es la que conduce pues este formato que está próximo a estrenarse por las estrellas así es de que vamos a acompañarlos en este tour donde están checando cómo van todos los participantes preparando estos hot cakes así es que vamos suscríbete y dale like a Witsi TV con lo más espectacular pues estamos aquí en esta dinámica donde varios de los compañeros periodistas van a participar y van a cocinar en Familias Frente al Fuego y ya están listos ¿verdad? por acá anda musicalmente hablando les están dando las instrucciones de todo lo que hay en la cocina y por supuesto es una cocina completa que tiene todos los detalles aquí listos hay todo en el refri ¿verdad Jurgito? todo hay absolutamente todo vamos ábrelo ábrelo pues aquí están mantequillas o sea realmente es una cocina completa así es que bueno ya me voy para que comiencen a cocinar se me hace que en vez de ayudar los va a hundir completamente uy eso me encanta las isletas me hacen con la mantequilla es más ahorita le pone el moño y es mínimo es mínimo exactamente bien Inés vas a tener muy impresionada ya 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 déjalo en paz hija ya es Dumbo es que le salió un tumor en la oreja ¿qué dice? ¿qué dice? ya 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 la podemos voltear ya la podemos voltear pero voltea los hijos la vamos a poner a onda dos dos afuera Noruega ¡apapachemos! con un poquito de jarabe de chocolate ojitos perfecto el galán de las cámaras miren nada más aquí este muy apapachado por Inés Gómez Montt perfecto aquí estamos cocinando en el nuevo rating que va a haber próximamente oye ¿qué más le puedes pedir a la vida? todo tienes canico oye ¿qué tal la cocina? ¿así se te da? pues mira estamos preparando unos deliciosos hot cakes en forma de Mickey oye les quedó bonito si les ayudó Inés espérate a que lo comas uy no me digas bueno aquí seguimos muchachos viéndolo aquí estamos con otro de los equipos así es que vamos a ver qué tal está esta competición claro andale yo ayude a uno ¿por qué forma? me decían una Mickey háganle un corazón no un corazón no un corazón no un corazón no un alto ¿es tortilla de papa o cómo? son como los de la cero son como de feria son como los de la cero no amigo son como los de la cero son como los de la cero es una patata es una patata ahorita bueno pero si le haces así lo avientas es un chorro un chorro no un corazón son como los de la cero son como los de la cero ¡eh, eh, eh! ¡eh, eh! ¡eh, eh, eh! ¡eh, eh! ¡eh, eh, eh! ¡casi es una melana! ¡oh, no, no! ¡ah, no, no! así se hace así se hace venga está medio pesado está pesadito está pesado venga, venga ¿qué? vamos, vamos una venga Charlie venga Charlie Exactamente aquí seguimos detrás de cámaras de lo que ocurre en este programa especial donde bueno, este Pavel yo creo que pensó que era el hot cake más grande del mundo Bueno, es que como tú sabes en la cocina el primer hot cake siempre sale mal entonces el primero salió mal pero ya los demás como que van agarrando forma y yo creo que si tú te das cuenta, ¿verdad? ha mejorado el asunto O es porque las cosas te gustan grandes No, 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 de todo un poco en la vida Oye, está padrísimo este concepto, ¿no? Bastante, ¿no? Yo creo que apuestan por una plataforma pues que pueden entretener al público y que seguramente va a acaparar la atención de todos los hogares mexicanos Bueno, si les quedó rico me apartan uno muchachos Claro, cuando quieres aquí están Órale, seguimos aquí Esto con cuidado Hacia el lado, hacia el otro Así Y luego te quemas Si te das la vuelta así Oye No, hay que meter la adrenalina así Le tienes que hacer así No, 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 no Si no hay adrenalina en las cocinas Luego se queman Luego se queman Si le das la vuelta se va a quemar Oye, le puse un poquito de cacao ¿De cacao lo pusiste? ¿En serio? Vamos a probar la segunda pasada Ay, qué bonito el emplatado Aquí lo están haciendo muy bien ¿Qué será? Ya tenemos dos Ya lo tengo muy concentrado Ay, miren el emplatado Pero queremos que le hagas así Es el reto del No se vayan a quemar chicos No se vayan a quemar Lo lanzas Todo está aquí Lo muñequeo Lo lanzas y le jalas rápido Ok, pero Asegúrate que no tenga mucho aceite Nada más o mantequilla O si no te va a botar todo Y te vas a quemar Y si no, no te puedes llevar Y mande el regalo Exacto Ya está Ándale Ándale ¡Ah! ¡Hecho! Digo, con hot cake en el tenis y todo Pero el gol ya lo logramos Sí quedó, sí quedó O sea, obviamente lo vamos a editar aquí Para que nadie se le encuentre Toma, toma Sí, sí, muy bien, muy bien Vamos con el otro Vamos con el otro A ver el otro Otro, otro, otro Otro, otro Venga, 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 venga ¡Bien! Hola Miren nada más La chef Belén Alonso Está viendo a cuatro cocinas Participantes Llena de periodistas Pero creo que la cocina No se les da Pues mira A los de la cocina verde Que están aquí Son los que mejor Más se tuvieron La vuelta del hot cake No se les da Y la higiene Bueno, no higiene No higiene El orden El orden dentro de la cocina Que es tan importante Pues como que se les olvidó En el otro pantalón En el bolsillo del otro pantalón No entendemos que está pasando Pero bueno Vamos a juzgar Aquí Como les digo Y les repito No se juzga de manera Mala Ni a la mala Aquí es con cariño Nada más dándole ciertas direcciones Pero con todo el respeto Y con una ética Impresionante Que es lo que caracteriza Este programa Oigan, pero el verdadero reto Va a ser que ustedes Se atrevan a probarlo No, hombre Hemos probado cosas En este programa Que mejor ni les cuento Porque Cosas que la productora Puso a prueba Primero nuestra mente Para aceptar ciertos retos Y luego nuestro estómago Pero sobrevivimos Aquí estamos Ahí está Ahí está la Quirencita Aquí está nuestra Quiren Ella sí nos puso A retar nuestro estómago Los retos no eran solo Para las familias Sino para ellos Que tenían que probarlo todo Es que eso es lo que les digo Realmente el reto Es para ellos Atreverse a probar estas cosas Que hay unos que de plano Se ven muy malitos Pero te digo la verdad Las familias lo hicieron muy bien O sea yo Porque las familias Si ya traían como una trayectoria En cuanto a la cocina Pues una trayectoria familiar De gente que le gusta cocinar Que gente que sabe hacer cosas Si no de altísima complejidad Pues cocinan en sus casas Hombres, mujeres, hijos Hermanos Todo el tiempo Aquí el reto era Tener estómago palo picante Para los retos Que hay unos retos Híjole Que yo sí me la pensaba Sí me la pensaba antes de comer Pero pues al final nos muestra La excentricidad Y la variedad De la comida en México Entonces viajamos Por toda la república En el sentido No literal Sino En términos culinarios Y probamos un poco de todo Tenemos comida De todas De todas las variedades Y de todos los tipos Y de todas las regiones Y también Pues nos echamos un clavado En el sazón de las familias Que eso es bien importante Oye lo que podemos ver Es realmente Que es una producción De 10 Porque todo está Perfectamente armado Una producción de 10 Cocinas hermosas Pero funcionales Funcionales para las familias Pero funcionales Para la televisión Que tiene su complejidad Entonces nos abocamos A que el programa No solo saliera bonito Las familias cocinaran rico Sino que todo se viera divino Exactamente Estamos perfectamente Bien iluminados Desde cualquier punto Donde nos pongamos Nos vemos como estrellas De televisión Todos Nos favoreció a todos La iluminación Nos favorecía realmente Pero además quiero decir Que las cocinas Están completas Con los dos hornos Con dos estufas Pero además tenían Todos los electrodomésticos Que te puedas imaginar Que a veces por falta De experiencia Ellos no las utilizaban Pero estaba completísimo Y las vajillas Estuvieron cuidadosamente Elegidas por Quirén Había vajilla oaxaqueña Había vajilla De todo lo que se te ocurra Pero divinas O sea los platos Además lucen más En una vajilla bonita Sin duda es una obra de arte Lo que estamos viendo Aquí en vivo Y lo que verá la gente En sus pantallas ¿A partir de qué día? A partir del 14 de julio A las 8 y media de la noche Por las estrellas Perfecto ¿Y las redes sociales? ¿Las redes sociales? Frente al Fuego Frente al Fuego TV Qué bueno que destaque El muchacho Para resolver cualquier duda Que se ofrezca Ahí estamos En Instagram Estaremos actualizándoles Información Fotos Videos Para que vayan también Familiarizándose Con las familias Semana a semana Ya verá Perfecto Pues ya saben Familias frente al Fuego Toda una aventura Que de verdad Es de lo más espectacular Aquí seguimos Super ¿Qué fue lo más difícil De este reto? Hacer la mezcla Primero la masa Sin tener que comprar De la moldura De la tienda ya hecha Ya aprendiste A hacer hot cakes A ver si ganamos Oye ¿Y si si se habrán buenos? Tres ¿Tú te lo comerías? Probé uno Medio Que nos queda ahí Y está pasable ¿Y el hot cake? Que los tomen los jueces ¿No? Exacto Ellos O sea Ellos son los que van a juzgar Entonces ellos tienen que probarlos todos Que se avienten Que se avienten Ahí se va a hacer El verdadero reto Que se coman esto Así es de que Vamos a ver si lo hacen Familia Verde ¿Cómo se sintieron? Familia Verde Muy contenta ¿Este es momento De la degustración? ¿Jueces? ¿Estás muy contento Con lo que hicieron? Sí ¿Ya probaste? Cuéntame por qué Están contentos ¿Se quedó bueno o no? ¿Se quedó? Sí queda bueno Desde todos Para poder hacer una Y pues sí Treméndolo Llega el momento De su evaluación Aquí tenemos a nuestros Tres jueces Un poco No sé si hambrientos Emojados Molestos Concentrados Concentrense familia rosa Es el momento En que los jueces Van a degustar Sus hot cakes Y van a Determinar Si tienen futuro Dentro de la cocina Ojalá que sí De hecho cuento Esperemos no acaben Con su sueño Jueces por favor Cuéntenos por favor Qué prepararon Preparamos Nos echamos un discurso Bien padre Todo el tiempo Preparamos unos hot cakes 100% Este Nutritivos Nutritivos Bueno con harina de trigo 100% natural De fruta fresca Se quita No se quita Se perfecciona la receta Y estaba con izquierda No la más Así es Y esto perdón Ah bueno Lo puedes combinar con mezcal Ah ya Con rum blanco Sí claro Por supuesto Es que tenemos la orden Que es para niños Y la otra para adultos Fer ¿Sí le echaste tres leches? Sí Cuatro Quiero agradecerles A las familias Participantes Sabemos que entregaron El corazón Que pusieron el alma Que dejaron todo En cada una De sus cocinas Pero bueno Pues lamentablemente Como así hay reglas Y las reglas Se deben de conseguir Que nervios Familia amarilla Familia amarilla Quinto lugar Familia amarilla Quinto lugar Ustedes Están Eliminados Para llegar Los jueces Los jueces Tomaron una decisión Una decisión complicada Llegan a la gran final Tanto ustedes Como la familia ¿Quién de ustedes Es la familia ganadora? Pásenla Por favor Tómense las manos Pueden ser Están seguros De la decisión De la decisión De la decisión ¿Están seguros De que las manos Están el sueño De seis personas? La familia Que regresa A casa Con un jugoso Premio Con el título De los mejores cocineros De todo México Es Vamos a un corte La familia Que se lleva a casa El premio es La familia naranja Y la familia verde Que se lleva a casa Y la familia naranja Que se lleva a casa Voto por voto Casilla por casilla Voto por voto Ahora sí Vamos a vencer el premio El premio por la decisión De la traché de Pelé Es que Por favor Disfruten Gocen Y se lleven Sus hot cakes Suscríbete A las redes De Witsi TV En YouTube Facebook Twitter E Instagram Y sigue dando like A lo más espectacular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!